¿Qué es la Asociación Dominicana de Profesores? El gobierno, a través del Ministerio de Educación, le ha llevado su dinerito, le está reteniendo fondos, le tiene retenidas las cuentas, dice la ADP. Que el gobierno, a través de educación, está reteniendo su cuenta. Bueno. La Asociación Dominicana de Profesores denunció que todas las cuentas fueron embargadas por parte del Ministerio de Educación. Es una situación que pone en peligro la celebración de las elecciones el próximo miércoles 9 de octubre. El Comité Ejecutivo Nacional... El Comité Ejecutivo Nacional... Hizo este señalamiento porque, dicen ellos, está en peligro de las elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional califica la acción como imprudente, antidemocrática. Consideró que con ello se pretende detener las elecciones del sindicato a solo cinco días de las votaciones, justo cuando el montaje está sobre la marcha. Un embargo a las cuentas de la ADP en medio de un proceso electoral tiene propósitos antidemocráticos y es un claro atentado contra la libertad sindical, declaró el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP en un comunicado. El gremio dijo que, mediante el acto de Alguacil, 1999-2024, de fecha viernes 4 de octubre, fue objeto de un embargo retentivo de todas sus cuentas en el Banco de Reservas a nivel nacional realizado por la Regional 01 de Barahona del Ministerio de Educación. En total, en total, para las elecciones de la ADP se inscribieron 18 planchas, compiten el actual presidente Eduardo Hidalgo y la corriente del PRM lleva a Norberto Ortiz. Entonces, ahí está el ligo que se ha armado. Ya educación está aplicando. El Ministerio de Educación emitió este sábado un comunicado aclarando que el embargo reciente de las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores no se debe a razones sindicales ni electorales. Esta medida legal responde a la prolongada suspensión de la docencia en Barahona iniciada a comienzo del año escolar por parte de la ADP. En su declaración, el Ministerio señaló que la paralización de las clases en Barahona, así como en Azoa y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por una facción minoritaria de la ADP que utiliza los paros como estrategia para promover a sus candidatos lo que atenta contra el derecho a los estudiantes en una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar. El Ministro de Educación, Ángel Hernández, reafirmó el compromiso del Ministerio de salvaguardar el derecho de los niños y adolescentes a recibir una educación continua, subrayando que no se permitirá que grupos anárquicos dentro del gremio pongan en riesgo este derecho fundamental. La mayoría de los docentes están comprometidos con el bienestar de sus alumnos, pero algunos dirigentes persiguen beneficios personales perjudicando a los más vulnerables. Según refieren en el escrito, la situación en Barahona se ha vuelto especialmente preocupante, ya que el principal dirigente de la ADP en esta región ha recurrido a tácticas intimidatorias, incluyendo amenazas con armas para coaccionar a otros docentes a unirse a los paros. Esto ha generado un ambiente de tensión y temor en la comunidad educativa. El Ministerio de Educación hizo un llamado a la sociedad dominicana para que exija a los dirigentes sindicales que abandonen estas prácticas perjudiciales y se unan a la búsqueda de sanciones para mejorar el sistema educativo en lugar de convertirse en su principal obstáculo. Pero yo no entiendo, no logro entender absolutamente nada, porque si hay una situación en Barahona por allá, ¿por qué entonces tiene que retenerle los fondos a todo el sistema, a todo el sindicato? ¿Por qué? Yo no entiendo, no sé. ¿Y por qué tiene que poner en peligro entonces la celebración de las elecciones? Como que hay algo que no anda bien y que debe Educación aclarar. Que se debe aclarar y hablar rápido porque, oye, ¿de qué se está hablando? De poner en peligro la celebración de las elecciones de este gremio. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estaremos de regreso con otra entrega. Digo, mañana no, el lunes. El lunes es que estamos aquí otra vez, si Dios lo permite. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!